El Comité de Adquisiciones del 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas informó que las próximas dos semanas la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas recibirá 30 unidades para reforzar las actividades de la corporación. El regidor Antonio Plácito, miembro del comité, explicó que se trata de 20 camionetas tipo Ranger, 4x2 para la policía municipal y de 10 vehículos sedán para tránsito. Adelantó la llegada a 12 motocicletas más para tránsito municipal, mismas que están siendo rotuladas y serán entregadas a la brevedad. Estamos nosotros presionando para que en este mes, yo creo que va a tardar el 22 o el 23 de este mes, se estén entregando ya las 30 patrullas, tanto para tránsito como para seguridad pública. Ah, ok. ¿Que ya urgen más? Y precisamente, precisamente el lunes nos van a informar cómo va el avance de entrega y la calendarización. Amén. Bueno. Pero ya se licitó, ya se licitó, ya se ganó y ya se asignó al ganador también las fechas de entrega. El Edil dijo que aunque hace un mes se aprobó la compra, fue la falta de existencia de camionetas 4x4 con el proveedor, lo que retrasó la llegada, mismo que planteaba la entrega el próximo año. Sin embargo, la dirección aprobó la adquisición de otras unidades similares a las requeridas, dado la urgencia y necesidad que tiene la misma, por lo que no se cumplió con las especificaciones de la requisición original. Al final, serán 15 unidades tipo Ranger 4x2 y 5 unidades Ram 4x4, las que estará recibiendo la dirección antes del cierre de año. Para CPS Noticias, Israel Torres.